Sonando diferente y nos permitan que ninguno lo utilicen. Amigas, dicas, dicas amigas, dicas amigas puras, de quererme tanto es una locura. Yo solo te quiero para una aventura, es que en todo lo que te vende, tú decides qué hacer. Tus amigas puras, de quererme tanto es una locura, que solo te quiero para una aventura, dicen todo lo que te mire, tú decides que hacen. Me acuerdo en las 5 peleándote, tu acarizazo me viene, deseando con ganas con ritas de la noche, en que tú y yo haciendo es la volcura, sin hacerle caso a nadie. Ella le dicen, que lo analicen, que no permita que ningun mas lo utilicen. Ella le dicen, que lo analicen, que no permita que ningun mas lo utilicen. Ella le dicen, que lo analicen, que no permita que ningun mas lo utilicen. Ella le dicen, que lo analicen, que no permita que ningun mas lo utilicen. Dile a tus amigas que no me esten velando, que yo no me muerto, que contigo estoy peleando. Siguen depurriendo, comentando y bachillando, ni hablar de claro que eso ya me esta cansando. Que digan que soy un peñaco, que yo soy un palco. Oye yal, decidete, yo tus amigas y no pues sepárate. Vecino que es en mi entonces, olvídate. Y no me guardes rencor, de mi no debes dudar. Porque cuando yo salgo me vas a buscar. Concierto a tus amigas y me pongo a inventar. Ellas me quieren chotear. Oye yal, decidete, yo tus amigas y no pues sepárate. Vecino que es en mi entonces, olvídate. Y no me guardes rencor. Ella le dicen que lo analicen, que no permita que ningun mas lo utilicen. Tus amigas, solo en las buenas. Y en las malas quien? Pancho Ingecru, Yagi Maturdao. Son armas diferentes. En la punta. Oye yal, tus amigas. 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 Oye yal, tus amigas.